hola como estan? hola! bienvenidos a otro video mas de Cesar de Michoacano este video lo vamos a hacer porque nos pidieron este video de como nos conocimos si fuera amor a primera vista este video se va a tratar de como nos conocimos el primer día que yo la conocí hasta ahorita porque vamos a cumplir 23 años 23 años de estar juntos yo conocí a su tío de mi esposa cuando yo llegué aquí yo trabajé con él un tiempo trabajábamos juntos en un restaurante mexicano luego él se fue de allí y abrió su propio restaurante y yo me quedé sin trabajo y yo conocí a un primo de ella también y ella me llevó con su tío y él me dio trabajo me dijo que me pueda trabajar con él y donde él me dio trabajo en su restaurante yo cuando llegué yo la conocí pero cuando yo llegué yo no me quería platícale porque? porque me cae el gordo jajaja pegue yo y haciendo cubiertos ah? ajá ya pensabas que yo no sabía? pensé que no sabías hacer cubiertos jajaja platícale pues llegaste allí y me cae mal y te ponía a trabajo de más para que te fueras si me ponía a trabajo porque ya sé que él sea trabajo de más pero yo estoy impuesto al trabajo para que él se rajara y se fuera jajaja ah que no me rajé? jajaja ya cuando vi que ya había hecho todos los fiestos hasta me sorprendí jajaja y le dije ya acabaste jajaja y si los hice bien rápido y eran bien muchísimos como en este restaurante había buses también se ponía bien buen ese restaurante ajá y llegaban hasta autobuses de la escuela ahí a comer y las iglesias no? ellos llevan de las iglesias y sentaban muchísimos cubiertos se llenaba ahí el restaurante pero pues allí yo andaba bien china trabajando y así nos conocimos y pues así nos fueron platicando ¿no? y dure cuatro días trabajando ahí? una semana una semana duré trabajando yo me salí ¿te vas a salir por qué? por eso te voy a platicar te voy a platicar yo me fui de ahí porque te acuerdas que te regañaron por mi culpa ah si te regañaron por mi culpa porque ella me ayudó a preparar una nieve pero pero la nieve es que había mucha gente y andabas bien ocupada ajá y le pidieron una nieve y no tú andabas bien ocupada y no podías hacerla y yo te dije te la hago y dijiste tú sí pero como yo era la que tenía que limpiar meses y llevole chips y salsa a la mesa y por andar pensando la nieve no hice mi trabajo y para cabala todavía yo no apunté la nieve pero me regañaron está regañando a ti yo no la apunté se me pasó porque andaba bien nublado pues andaba bien ocupado y se me pasó ya cuando se fue el cliente el tío de ella se fijó que yo le apunté la nieve y a mí no me fue a regañar fue directo a ti te regañó me regañó que que andaba haciendo que eso no era mi trabajo ay para cabal no la apuntaron y a mí no me gustó y yo me salí pero ahí estuvimos todavía estuvimos comunicaciones contigo ajá estuvimos en comunicaciones ajá seguimos ahí como yo le hablaba y una vez fui a verla y la mitad salía la mitad a comer te acuerdas que la mitad a comer pero ni carro tenía yo así caminando ajá y en el tiempo yo no sabía ni manejar ni y la mitad no más que así ya no no pudiste no te dejaron salir tú no pudiste me lo entendí de recta ajá yo llegué te creo que llegué fui al restaurante a verte no y ya no te dejaron salir y eso pasó una semana dos semanas ajá y una vez te recuerdas que andable que tú vinías también si ajá te acabalas no fue no fui solo fue con toda la familia fue con toda la banda ajá una vez iba llena yo casi iba afuera ya iba llena de toda la familia y qué decir que saliste a lavar ropa ajá y cuando vean todos ahí en el carro ya ya tenían ya no se merece ya no se creen ir en el carro sí no sí Y no, pues, digo, nomás duramos una semana, ¿no? Una semana, ¿no? Una semana, y a la segunda semana ya, ya hemos hecho comida. Pero tu mamá no quería que hubiéramos para contigo. No, no quería. No quería. Y ya que tú no tenías ni una cama, digo. No, ya la verdad, no te acuerdo que no tenías. Y ya, la verdad, no tenías cama y dormías en el suelo. Nos dormís en el suelo. Pero poco a poco, echándole ganas y salimos adelante. Ajá, trabajando. Trabajando. Yo tú, yo no sabía manejar. Yo tú, yo compré un carro. Y te acuerdas cuando te dije que fuimos aquí, íbamos al mandar. No, sí, la primera vez que fuimos al mandar. La primera vez que le... Porque yo le dije, íbamos a comprar comida. Porque ya no había. ¿Ya a dónde te llevé? Sí, bueno, te puedes. Y yo no sabía que tú no sabías manejar. Y dije, tú vamos pues. Y este, llegaste a la gasolinera. Y te dije, ¿qué? ¿Aquí vas a comprar comida? Y dije, sí, nomás, aquí está esta tienda. Y yo pensaba que sí nomás era esa tienda. Porque ahí es donde llegué. Onde él me llevó era un pueblito, un ranchito. Y casi no había tiendas. ¿Y qué compramos? Puras sabritas y refrescos. Llegamos de regreso en puras sabritas y refrescos. Y ya estaba ya, que teníamos tiempo ya, que me dices, ¿sabes por qué te llevé ahí? Y no, ¿por qué? Porque no sabía manejar y me daba miedo. Y sí, me daba miedo. Y si yo te decía, te íbamos a manejar, ¿no te ibas a subir conmigo? No, no, no. No, pero gracias a Dios salimos adelante. Poco a poco luchando y salimos adelante. Y sí, digo, hasta lo que tenemos ahorita. Y ya, digo, echándole ganas, se puede, gente. Yo no tenía ni una cama donde dormí cuando me la llevé. Dormimos en el suelo, hasta las hormigas no explicaban. ¿Y vivíamos con cuántos años? No, vivíamos como con 10. ¿Con 10 personas? Con 10 personas, pero... ¿Cuánto duramos? Por los lados nos íbamos a vivir solos. ¿Cómo un año? Ya teníamos a nuestro hijo. Y nos íbamos a vivir solos, porque... ¿Los salían embarazados? ¿Los salían embarazados? Sí, la verdad. ¿Los salían embarazados? Sí, la mayoría va a cumplir 23 años ya. Tiene 22 años. Y la niña tiene... 18. ¿19 va a cumplir? Tiene 19. No, sí tiene 19 años. Ya están grandes los dos ya. Ya están grandes, los dos ya nos siguen. Ya nos siguen, ya pa. Cuando vamos, andamos solos. Andamos solos ya. Sí, andamos solos ya. Ya cada quien tiene su carro, ya trabajan, andan con sus amigos, sí. Ya, pero de volada pasa el tiempo, ¿te acuerdas, Natán, chiquitos? Y de ahí pasa de volada. Sí, pasa rápido el tiempo, y aquí seguimos nosotros, aquí estándole ganas. Ya cuando más nos acuerdan, ya está bien viejito. No, pero así nos conocimos, ya duramos como una semana de novios, y a la siguiente semana no. No, pero ¿cómo la cuidaban? A ese tío la estaba cuidando, se le fue con todo ganas. Ya cuando se dio cuenta, ya no estaba. Ya no estaba, ya volaba la paloma. Sí, ya volaba, ya era paloma, ya. Con el paloma. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la mor, cuando tu sobrino se metía en medio para que no te grabara la mano? A la vez sí, pues. Sí, no, se encalaba. Se encalaba, ¿eh? Ah, pues pudimos ver. Y platican las cosas que, porque cuando te digo, tú piste que me cortaras el cuello. Oh, también voy a platicar esto, como yo aquí tenía harta familia, mis tíos que son de Campeche. Sí, vivíamos ahí. Ajá, vivíamos juntos todos y nos juntábamos, ¿no? Sí, vivíamos, ¿no? Y nos juntábamos y una vez estábamos ahí y me dijo un tío, ¡eh, córtame el pelo! Y dije, pero yo no sé cortar pelo, tú córtamelo. Y le puse una charola, ¿no? Una charola, se lo puse aquí en la cabeza y le corté todo alrededor así. Y me corté todo alrededor y... Y... Y ya cuando se lo quité, no, pues se ve bien cura, se ve bien... Nomás todo aquí lo quedó pelo arriba. Pareces como... ¿Cómo que era? ¿Con el club? Como el que trae nos padre, nomás, sí, sí. Y no, el tipo, no, ¿cómo la cortaste? Yo le dije que yo no sabía cortar el pelo. Y no, pues se ve bien cura, ya el que en su trabajo no se quitaba panadas a la gorra, le echaban ahí. Le echaban carrilla. Le echaban carrilla. Y no se quitaba panadas a la gorra. ¿Y qué, mani, cómo estamos? ¿Qué más? ¿Quieres hablar? Nada, digamos, sí. Yo muy bonito cuando nos conocemos, ¿no? Muy bonito porque no me querían. No me querían, ¿qué? No, 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 no. Cuando nació la niña también, ¿no? No me acuerdas, no, pero cuando nació la niña, ¿te acuerdas que no querías niña a trabajar? No querías niña a trabajar cuando nací el primer. No, no me querías niña a trabajar, no me querías estar con ella, ¿no? Ah, pero pues una vez también, ¿te acuerdas? Cuando lo pusiste, ¿cuándo le pusiste que me vio? No, 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 no.